José Guadalupe Froilán Virgen, diputado local del Partido Acción Nacional, dio a conocer que la alianza entre PAN-PRD no depende de Guadalupe-Costa Naranjo, sino de los dirigentes nacionales de ambos institutos políticos. Bueno, en ese sentido considero que serán las dirigencias nacionales las que buscarán la forma de hacer que reconsidere a Costa Naranjo para que le cline a favor de la señora Marta. Y si no se irá a la situación, la ciudadanía va a ser la que va a darnos esa inclinación. ¿Por qué? Porque van a volcarse todos en favor de Marta. Y aún así, a Costa quedará como una persona que no logró repuntar ni obtener lo que pretendía, y con Marta es un triunfo y una garantía para todos los ciudadanos de Nayarit. El entrevistado reiteró que Guadalupe-Costa Naranjo nunca logró repuntar en el gusto del electorado, lo que lo obliga a integrarse al proyecto de Marta Elena García Gómez. Ya hay otras experiencias en otros estados donde ha habido declinación del candidato que no logra repuntar, y en ese sentido consideramos que la posibilidad es real. Pero, pues hasta que no suceda, ¿no? Yo creo que en ese momento tendremos la confianza y las voy a decir, ya declinó, y en este caso pues sería el PRD, porque ya vemos que no, no ha podido levantar con su candidato. Por ahí hubo una encuesta de un periódico nacional donde en vez de su hoy le bajó, ¿no? Ustedes la conocen mejor, yo creo que la señora también tuvo conocimiento, y en ese sentido creo que sería una buena opción, y lo digo en ese sentido, una buena opción que recapacitar y reconsiderar el PRD y declinando en favor de Marta sería dar la oportunidad de un triunfo total y absoluto. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que incrementar mucho más la ventaja que el día 3 de julio vamos a obtener contra el partido oficial, por llamarlo así. Caso contrario, repito, la ciudadanía es la que nos dará esa declinación. ¿Por qué? Porque votarán por Marta. Gracias. 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 Gracias.